Hola, 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 estamos en vivo Argentina, no, no hay, no tenemos, bueno, ya está Una hora menos en Canarias Hola, hola, ahí va, ahí va, ahí va Ahora, yo, ahora también Ahí va, vos escuchás bien Difícil hacer una entrevista No, se corta un poco Hola, hola Se fue, se fue, se fue Este intento vanguardista no nos ha funcionado Último intento, si se corta Dale, vos tranquilos, yo le voy a poner otra fe Viste cuando, viste cuando estás hablando con alguien Y esperá, ahí quédate, ahí quédate Andá de la ventana, ahí, no, no, boludo Se cortó Se cortó, se cortó Chicos, vuelvan acá, vuelvan al piso A todo esto, Andy y nuestro invitado Que todavía no llegó a ser presentado Estaban afuera, estaban en el patio Porque querían empezar la entrevista De una manera distinta Pero la técnica no nos está ayudando Así que, no hay ningún problema Escuchemos las señales del destino Andrés, bienvenido a la mesa Viste, hay veces que el universo No quiere que hagamos eso A veces que sí, a veces que no O sea, su voz es inconfundible Pero todavía no lo presentan Universo o Leo O Leo, no Leo O Leo, Leo Pilo No sé, alguien lo quiere que sea ¿Te acuerdas cuando leías mails? ¿Te acuerdas cuando tenías una computadora? Bajaban mails y vos leías mails al aire Y la gente mandaba mails a perrosdelacallearrobaotraradio.com Bien, 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 bien Escuchame, estoy para amontonados todos Que venga licenciada, trae la EVE Todos amontonados acá Me gusta el... Me gusta o... Banda de cumbia de los 90 Amontonados Amontonados o amontonados me gusta también Además estamos presentando... ¿Sabes que asfixiados? Hagamos un asfixiado ¿Qué dijiste? Ahogados Asfixiados 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 Es la nueva película de... Ah, claro ¿Dónde no andan? Ah, porque tenés que poner un alá Bueno, fíjate, fíjate Ahora lo vemos y lo arreglaba Cambia la pila ¿Cómo le da la licenciada Tassin? ¿Por ahora? ¿Por hoy? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Bien, bien Me he vuelto de viaje Bien, bien Ahí va Sí, ahí va Ahora conseguimos un alámbrico Dicho, después de todo esto ¿Qué pasó? Estamos con Leonardo Máximo de Baraglia ¡Bienvenido, bienvenido! Gracias, muchas gracias Gracias Leonardo Máximo de Baraglia Y si nos hemos presentado Carly y Sofía Carly Sí, ya la última vez Ellos dos Estábamos Estaban Sí, 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 sí Y Evelyn que no sé Y Evelyn que bueno Está en camino Ahora va a venir Evelyn está haciendo su Démosle un momento de descanso Está haciendo su rutina de skin care Si lo necesita Laburó mucho el fin de semana Quizás comer algo Está todo bien Los ravioles 12 horas le metió ayer Y antes de ayer 12 horas por día cada vez ¿Cómo estás Leonardo? Bien De a poquito me voy a ir No es tan temprano Ya lo sé Pero bueno Estoy con cuestiones Hoy tengo el preestreno De la peli Hoy Mucho nervio Traté de apurar la dormida Un poquito más Sí Para poder estar bien Y disfrutar de hoy Es así Bien, bien, bien Es una fiesta a la noche Tratás de dormir De descansar Bien Es la primera que me dijo El mate no era como el de él Porque lo hemos hablado ¿Cuántas veces? No, 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 claro Él hace un mate que está Hay como un acantilado Es el cañón del Colorado Es el gran cañón del Colorado O viste cuando No sé Es como un fiordo Acá está Acá se puede ver Ahí está La cámara me sigue Es como la garganta del diablo Y no estaba así No Y le digo Leo, ¿qué pasa? Tiene una bombilla con un perrito Mirá qué linda Esta bombilla me la regaló mi hija Es muy linda Es muy hermosa No es la más apropiada Para la yerba uruguaya Que la Yo tenía una bombilla Se tapó un poquito Claro Y se me rompieron las dos Uruguayas que tenía ¿Sabes que tengo todo lo que necesitas? Por eso te digo Que fui a Uruguay Y compré otra bombilla uruguaya Y mucha yerba uruguaya Esto que estás contando Que pasó hoy con el mate Que vos me asististe con el mate Porque acá tenía Porque venía Sí Da cuenta Desde lo sobrepasado que estoy Claro No pude ni comprar Yerba uruguaya No, es que para mí Primero está tu mate Y después venís vos Y tu película No, no Yo además no como No tomo solo Yerba uruguaya La mezclo con dos argentinas Hacés tu propio blend Claro Y ahora La uruguaya No la estaba consiguiendo Si bien en algunos supermercados Se consigue una La amarilla La típica ¿Vos tomás otra? Yo tomo otra Y las voy mezclando Atención titulares El drama de Leo Fraglia No está consiguiendo Igual para Para este gobierno Que no está entrando La yerba uruguaya No te voy a permitir Bajarle el precio De ese drama Mi viejo uruguayo Que toma la amarilla Una vez me siento en su casa Le pregunto Papá ¿Cómo estás? Pero pregunta genérica ¿Cómo estás estos días? ¿Cómo estás? Me dice No muy bien Se me está acabando la yerba No estoy consiguiendo Le digo Uy qué cagada Te voy a ayudar En un momento Abro la alacena Yo para sacar algo Para sacar un té Para hacerme una cosa así Veo 8 kilos De yerba Le digo Papá no se te está acabando la yerba Tenés 8 kilos Me dice Se me está acabando la yerba Se me está acabando No Se me está acabando la yerba No consigo Eso habla de tu papá Pero 8 kilos tenía Me gusta para hablar con la licenciada También algo que Cuando te duele la muela ¿Cómo estás? Tengo el olor de muela Sí pero mirá donde está Y solo podés pensar en la muela Entonces hay veces que una boludez Obviamente sabemos todo Lo que es un drama Entonces Estamos ubicados Y sabés que yo En este caso estamos ubicados Y es solamente un tema de yerba No es la muela Por eso Pero dentro de la boludez de yerba Que no haya la que te gusta Es un tema No, no es un tema A mí me gusta ¿Puedo decir dos marcas de Argentina o no? ¿Dónde estamos? Ah, de Argentina Sí Dale Porque me gusta Yo las mezclo mucho con la calena Que me parece una gran yerba Bien Y con la sol y lluvia Sol y lluvia es la que A mí me gusta mucho Sol y lluvia Nunca aprovechó Fui ahora Sol y lluvia es la que uso Fui ahora a Misiones ¿Ah, ¿conociste? Nunca No, no, desgraciadamente Fui solamente a las cataratas Y ahí, bueno En el aeropuerto Me compré una lata Pero está acá sol y lluvia Sí, ya sé En todos lados No, no, ya sé Pero bueno, nada Lo comento Pero está sobrepasado No puede ir a comer Está sobrepasado Estamos hablando de yerba uruguaya Y también es importante hablar De lo nuestro Claro La mezcla que haces Preguntas chiquitas Preguntas chiquitas A los varaglias La mezcla que haces en la yerba ¿La haces en la lata O la haces cuando Ponés al mate? No, directamente en la lata O en el frasco Hago un blend Que lo voy haciendo Ahí Ah, ¿se puede decir Porcentajes aproximados? No, no Lo estás tirando onda ¿Estás pensando en comercializarlo? También hago un pollo de naranja Que no sabés lo que es Es la receta secreta graciosa ¿No lo podés decir? No, no hay receta El tema Las cosas aleatorias A veces también funcionan Está bien ir probando Un poco y un poco Me gusta eso Que uno se puede equivocar Pero lo va mejorando No, vas haciendo ping ¿Entendés? Pero si un día voy Y te cambio un poco Te cambio la yerba Le agrego un poco de otra ¿Te das cuenta? Lo que pasa Lo que pasa es que algunas yerbas Por ejemplo Lo que está pasando La uruguaya lo que te da Es como estructura Te termina de dar Tac ¿No? Exacto Las otras Si no le pones nada Es como que Medio que quedas en el aire Estás abriendo una polémica Igual entre qué yerba es mejor La de Uruguay La de Argentina No, no Por eso no quiero hacer polémica Por eso nombré Inmediatamente a las argentinas Que son maravillosas Y solo uruguayas Yo no podía tomar El mate es un invento uruguayo No, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, no quiero abrir ninguna polémica Todas me gustan Y si no tengo uruguaya También te consumo las argentinas Y me encantan Bueno Está presentando ¿Qué película número? No tengo idea El otro día alguien decía 60 y pico, 70 Increíble eso Qué lindo Pero Qué linda carrera Linda carrera Contento, sí ¿Se disfruta? ¿Te das cuenta? Porque hablamos mucho de eso Por ejemplo Nosotros vivimos Quiero mandar la parte No, no, no Pero no hablo de De la calidad De las películas Pero decís Elegiste un laburo Que es muy difícil Que es el de actor Que realmente es para muy pocos Porque siempre la gente Que lo ve de afuera Y dice Yo que soy actor Pero realmente En realidad son muy pocos Y bueno Te fue bien Y parás un momento Y decís Qué bueno Todo lo que me pasó O no hay tiempo Se ve como la yerba No, no hay mucho tiempo Para eso Quizás hay tiempo de eso En la pandemia Hubo tiempo de eso De recapitular De ver cosas del pasado Volver a encontrarse Con cosas del pasado Inclusive hasta cosas De la infancia Mirá A mí me pasó un poco eso En la pandemia Como yo laburo tanto Y además hacía 20 años Que no paraba Cuando fue lo de la pandemia Y lo mismo Meto un tema Polémico Hoy hace 3 años De confinamiento Claro, digo Pero cuando pasó la pandemia Digo a mucha gente Que la pasó como el culo Digo, en mi caso Que venía en una situación Bastante privilegiada Venía trabajando mucho Bueno Fue como un remanso Que me hizo bien Ahora, ¿qué te diste cuenta? Recién hablabas de cosas Desde la infancia No, bueno Volver a encontrarse Con la nada Con el aburrimiento ¿Entendés? Digo, con los rincones De la casa Que te tirás Y de pronto descubrís Un pedazo De una planta Una pared No sé Digo, como ver La vida Claro, ver la vida De un lugar Desde donde antes La mirabas Esas boludeces Que ya dejaste de mirar Y que las volvés a mirar Pero digo No voy a nombrar ninguna Porque son todas Parecen tonterías Digo, pero es Es una mirada Una subjetividad diferente Pensí que estaba por ahí Vinculado a algo De tu infancia Que, viste Que a veces No sé No está acostumbrado A ir a terapia No es mala En el sentido Que yo en ese momento Adopté un gato Y yo tenía un gato Cuando era chico Yo tenía una gata Que se llamaba Tigresa Que se me escapó Cuando nos mudamos Y no sé qué Era tricolor Por eso le decíamos Tigresa Viste que las gatas Tricolores Los tricolores Son solo hembras Son solo Ah, no sabía Sí, sí, sí Tenés un tono igual Como que estás explicando Un drama Y no pasa nada No, no por Dios Tenés una gata Llamada Tigresa Tricolor No, porque se escapó Por eso tenía un final Se escapó Eso era el drama Se escapó No, claro Esa parte ¿Y de qué edad tenías? Tenía Tan solo cuatro años Y me pasaron Cosas terribles No, no No sé qué edad tenía Tenía ocho Ocho, nueve No, bueno Se escapó y se escapó Ya está A veces pasa Pasa A veces viste Que los animales Que los animales Se escapan Frente a la muerte De un familiar O alguna mudanza Los animales Se desubican Y bueno Y se escapan Teníamos un perro En ese momento Que se llamaba Fuchs Un Doberman Que había comprado La pareja de mi mamá Ricardo No, pero un Doberman Está el mito Que el Doberman Era de una hermosura Ese perro Son lindos los dobermans Pero viste Que el mito Es que pierde El conocimiento Pero su dueño Claro No, porque tiene un hueso Decían que cuando va creciendo Le puede tocar Te acordás Esas teorías Sí, sí, sí ¿Y? No, bueno El Tese a mí se escapó En el momento que falleció Mi abuela Que fue en el año 89 Y se escapó Bueno, no importa Igual no son dramas No son dramas No, pero ya van dos Son dos mascotas Que se escapan Pero está la licenciada Sofía a cargo Como psicólogos Mirá, tenemos dos psicólogos En la mesa Somos cinco, dos son psicólogos Casi tres Y yo me analizo Desde prácticamente toda la vida O sea que computaría Sí, olvidate Vos sos más psicólogo ¿Cuánta gente? A los seis años empecé ¿En serio? Hasta los once, doce Ahí empecé a estudiar teatro Eso fue como una terapia también Claro, después me arranqué A los diecinueve Hasta los veinticinco Pero Leo, fíjate Después de los treinta y ocho Hasta ahora Pero Leo, fíjate ¿Cuánta gente se fue escapando De tu vida? Empezamos por La Tigresa Por Fux ¿Quién toma? Por un montón de gente Que se fue escapando Sí Bueno No sé quién se escapaba ¿Eran ellos o era yo? Eso tenía mucha terapia Eso tenía ¿Quién era realmente El que se estaba escapando? Ahí tenés una intervención Sí Una intervención Bien Bueno, estás presentando Una peli Asfixiados Es una película que hicimos En Punta del Este Y en Montevideo Con Julieta Díaz Marco Caponi Zoe Hochbaum Dirigida por Luciano Pocaminski Pocca Pocca ¿Lo conocés a Pocca? Amigo y amigo Matías Amigo Matías Amigo Matías Vivió en Londres mucho tiempo Hizo muchísima publicidad Y bueno Y el empaque de la película Estaba producida por Orca Films Y bueno Lo que tiene interesante La película Tiene muchas cosas interesantes ¿Eh? Pero sobre todo es ¿La reina es divertida? Tiene muchísimo humor Mucho humor Y sobre todo Pocca es divertido Muy Muy divertido Y además Me parece que Lo hemos logrado Entre los cuatro Los cuatro actores Porque prácticamente Somos cuatro personajes Adentro de un barco Durante toda la película Es como si fue una película También que podría ser Una película teatral Me gusta ese formato Y al mismo tiempo Es una película Que vos la ves Y parece ser una película Que no sabés Si se hizo en Francia ¿Dónde? En Niza Vés que tiene como esas imágenes Que son raras también Para el cine argentino Casi voy a esa película ¿Es cierto? Con Furgan Sí Lo que pasa es que había que estar Como dos meses en el barco Claro Ahora veo por qué ¿Podemos saber dónde es? ¿O no se puede decir Dónde está grabada? Sí, sí En Punta del Este Cerquita ahí Lo que pasa es que En un momento teníamos la idea ¿Dónde hay yerba uruguaya? No hay yerba Y bueno Pero claro Pensá que esto lo hicimos en marzo Lo terminamos de hacer O sea ya se me acabó todo Y entonces No sé qué estaba diciendo Ah Ah claro No, que el tipo de imágenes A veces es difícil No, porque Íbamos a empezar a hacer La película Se iba a hacer Toda arriba de ese barco Ese catamarán Las cuatro o cinco semanas Y en determinado momento Se dieron cuenta Cuando ya estaban localizando Cuando estaban buscando Los lugares donde se iba a filmar Que iba a ser imposible Porque No sabés lo que es filmar Arriba de un barco Es muy difícil No, pero estás claro La gente Mucha gente vomitando ¿Entendés? A la media hora que estás filmando Empezás a vomitar Vos decís que las publicidades De aperitivos en los noventa Que eran tipo fiestas Arriba de los llantes Tipo era corte Ni porque se iban las putas No, no, era Vos me mandaste algo de eso, ¿no? No, pues claro Porque era Me pasás una caipirosca ¿Con qué la querés? Con drama, mime Claro No, claro Nosotros teníamos que tomar Vos estás con el tuyo No, estoy con el tuyo ¿Vos tomás de este o...? Sí, yo tomo ¿Larminio? Están todos vacunados Perdón Estamos celebrando los tres años Del... Voy a decir algo Del anuncio de la cuarentena No está mal A los tres años de confinamiento Vuelvo a compartir un mate ¿Qué es? ¿Pero para... ¿Qué? Es simbólico A ver No, bueno Estamos bien Estamos sanos Estamos pasando por momentos Mejores Podemos volver A compartir Algunas cosas Que quizá Te preguntes Vale la pena ¿Qué gusto? Muy bien en TikTok Ya es hora de volver a... Ya es hora de volver a chapar Me parece, ya está Arborismo Después de tres años Me parece que ya podemos volver a chapar Yo ya estoy compartiendo mate Hace un tiempo Sí, sí, obvio Y además es que... Me gusta porque hay algo... ¿Es bueno el mate? Una de las cosas que perdimos fue... Es el mejor El mejor, el mejor Es otro nivel ¿Te gustó? No es mal actor Es buen actor Pero es mucho mejor Cebador de mate Me decís ¿Cuál es su talento? Cebador de mate Es muy buen invitado Muy bueno Y además es buen actor No, el tema como actor es que... Soy buen actor ¿Soy buen actor? Sí, sí, sí Estoy aprendiendo El tema como actor es que hay muchos buenos actores Él es buenísimo Pero hay otros buenos actores En cambio mate No hay otros que lo hagan así ¿En serio? Es como es el uno No hay otro Bueno Bueno, ¿dónde estamos? Para ahí entonces La peli divertida La peli entonces Yo creo que quedó una peli muy divertida Muy de actores ¿Viste? Como muy de actuación Está Juli Está Marco Está Zoe La Pony es espectacular Es muy buen actor Bueno Con Marco después hicimos Hicimos también el gerente Claro Quizás ahora volvamos a laburar juntos El gerente que descoció todo Sí El gerente Es exitazo En un momento me llaman Me llaman de ahí de Y ya pasan Volvemos asfixiados Pero me llaman en un momento La gente del gerente Diciéndome Leo La final de Argentina Tenemos que ir a Qatar ¿Qué? Me volví loco ¿Y fuiste? No, no Al final no Pero me ilusionaron Dos, tres días No, no ¿Cómo no fuiste? Porque tenés que vestirte del gerente Y claro Argentina sea campeón Y laza a la cancha No Ay, vienen hoy Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno, me ilusionaron No, no fue Lo que pasa es que El tema de los árabes Y las cuestiones Había que pedir muchos permisos Y claro Tres días antes Era mucho lío Pero vos ya estabas arriba del avión Y yo estaba preparado Yo estaba preparado ¿Cómo te pueden decir eso Y después no? Bueno, pero es así Hay muchas injusticias Que la gente no entiende bien Ay, no, pero bueno Ganaron el Martín Fierro de Oro Digital Ganamos Martín Fierro de Oro Y bueno Es verdad, ganaron todo Sí Si no, eso es un peliculón Con Wino Ahora tenemos otro proyecto Con Wino Vamos a empezar a filmar en junio No puedo decir todavía que Volvemos a asfixiar ¿Qué? 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 Ahora les cuento Entonces, con el tema de asfixiados Lo que pasó es eso Que nos dimos cuenta Que no se podía firmar arriba del barco Sin vomitar Y ahí hubo que parar prácticamente la producción O sea, lo que iba a ser Cuatro, cinco semanas de rodaje Pasaron a ser dos semanas de rodaje Y la otra parte La fuimos a filmar en mayo, claro Pero hubo que armar los decorados O sea, nosotros Una parte la filmamos en octubre, noviembre Y otra parte en marzo No, son personas distintas Claro Entonces, fue rarísimo todo eso Porque aparte Está muy compartida la película Los estudios, por ejemplo Que hicieron un trabajo Casi la mitad de lo que ocurre en el barco Está hecho en estudios Y no sabes el laburo Que hicieron un barco Reproducido exactamente igual Con una cosa hidráulica Porque en un momento hay una tormenta Entonces, hay como un samba ¿Viste el samba? Sí Sí Armon una especie de samba Sobre todo cuando tenés un barco O sea, podrés filmar en el barco Claro, bueno No sabía que era tan difícil Era muy Es verdad, fue muy difícil La magia del cine Hoy leía Las casas más alquiladas de películas Casas que aparecieron en películas De Airbnb Que vos podés alquilar Número uno Mi pobre angelito Ah, sí Vos podés alquilar la casa de Jómelón Mi pobre angelito Número uno Pero está en número ¿La tienen preparada? O sea, viene con Están las trampas ahí colgadas No más, pregunta por no ser nada Pero podría ser Pero número dos y número tres Está la película de Intercambio de casas De Cameron Díaz Y Yudlow Y Jack La Claro, sí, sí, sí El descanso Buenísimo Pero el descanso Pobrita Es una casita que hay En las afueras de Londres Sí Pero después está todo hecho En un estudio En Los Ángeles Lo grabaron Claro, en el interior Claro, boludo Era como son de diesta ¿Verdad? Que te enfocaban una casa Fue un departamento Y después se desfilaba En Canal 3 Es como el bar de Friends En Nueva York Exacto Que saca la foto Y lo único ahí En la vidriera Porque el bar era Un estudio Es como Notting Hill Y así seguíamos tirando Sí, en este caso Bueno Es el barco El bar Que está en Punta del Este Pero está divertida Pedro ¿La peli? Yo creo que sí Tienen que verla A veces que La película Está buena Está muy buena ¿Sabes cuando empezaste No hacías tanto Más para el lado de la comedia? Está muy divertido Eso es lo que tiene Digo Yo me tiré Me estoy tirando Bueno En este caso Merecía mucho A mí el personaje Me encanta Es un productor Como audiovisual Ah, eso seguro Que se siente Que es un productor De Hollywood ¿Qué es lo que hace bien eso? Se cree que es un productor De Hollywood El tipo Es muy divertido ¿Lo conoces? Porque está re loco No Pero está Mi personaje está Re loco Pero loco Loco Ahora lo estás haciendo No No Es un tipo Es un tipo Muy Muy desagradable Un poco machirulo Estructurado Todo el tiempo Está haciendo chistes Viste Como medio Desubicados Pero Pero hiriente Es un tipo Que tiene mucho peso Es un personaje Muy Muy interesante ¿Y cómo lo preparás? Lo fuimos armando Se fue dando Nos encontramos Ahí mucho Con O sea Por un lado Lo armás Y por otro lado Se termina de armar Con el director Es como Pero Como si hubiera un terreno Que tenés que dejar Abierto Para lo que vaya ocurriendo Ahí también Y nosotros Justamente con Poca Que es un Pensá que es un tipo Casi publicitar Es un tipo casi Que es como si fuera Un director creativo Está todo el tiempo Se le están ocurriendo chistes Chistes Claro Entonces íbamos a ver Y el guión ya está escrito hermano No, no, no Estaba escrito Pero te puedo asegurar Que cambiamos la mitad del guión Espectacular Buenísimo Con el autor al lado Del guión Claro Porque no Porque iba contando En la tira pasa mucho Toma, toma El Luciano me iba agregando chistes ¿Entendés? O Alex O gente Entonces Claro La película está llena De estas situaciones Me encanta Para verla No, no, no A mí me parece Que ya solo eso Vale la pena Te quiero decir algo Cuando estés de No sé El productor Un megalómano No sé qué Machirulo Medio viejo Medio que usaba el poder Muy noventoso Me están tocando personajes Muy noventosos Exacto Pero te pregunto Es una reflexión Sí Pero pará Te pregunto ¿Qué te queda a vos de eso? Porque vos transitas Le pones el cuerpo Todo Algo medio que decís Pero callate Pelotulo Que decías Cosas Te queda y todo Los personajes te quedan Pero no porque vos Te conviertas en eso No, no, no Pero Si no Ya conviven con vos Como si fueran amigos Con los que vos Pasaste un viaje Viste que Vos mirás las fotos De un viaje Y te acordás De cómo vos estabas En ese viaje Con los amigos Que estabas Y no sé qué Cuando hiciste un personaje Es lo mismo Te queda Te queda algo De esa información Como si fuera Perdón Muy temprano Los gallos Los famosos gallos Que por la mañana Están cantando por la mañana Claro Tomá Harry Tomate un matecito Mientras Entonces Esperá Tomá No 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 Porque tanto hablar Se te va Sí, claro Por supuesto ¿Cuál era la pregunta? No tengo idea No, los personajes Como si hubieses compartido Un poco con un amigo Que lo tenés adentro Te queda un poco adentro Y no es que te queda O que te convertís En el personaje Sino que Hay algo de esa energía De ese cuerpo Que fue diferente al tuyo Que bueno Que sabés Que sabés Cómo acceder a él O sea Aunque te caiga medio mal O aunque te genere Un poco de rechazo Mira Yo tengo una teoría Que es Que para mí Lo más difícil del actor Es vencer el conflicto Que de pronto Te puede dar el personaje Claro A veces Porque Porque eso hace Que a veces No te puedas relajar Porque tengas Una mirada ideológica Claro O la defensiva Sí O la defensiva O que tenga una cosa ideológica No sé ¿Me entendés? Digo muchas cosas Que de pronto Vos tenés que Vos tenés que estar muy abierto Es como un poco zen En ese sentido Esta profesión Vos sos un instrumento Le ponés un instrumento No importa Por supuesto Si vos tenés que hacer algo Que va en contra De lo que vos sentís Pero eso en un contexto artístico Exacto Un contexto claro Que Pero vos estás muy entrenado Porque si no Si a vos te gusta Claro Una cosa es Una película fascista Digo Y otra cosa es Hacer un personaje Claro Claro No es lo mismo Entonces Pero en ese sentido Sí Hay que Vencer Muchas cosas Que uno hasta Ni siquiera sabe Hasta prejuicios Que uno ni siquiera sabe Que tiene Porque si no Te estás rigidizando Estás prejuzgando Al personaje No estás Dándole Tu Eso Tu página En blanco Si querés También Te sirve para mostrar algo No es que el personaje No es que se muestra Como algo enaltecido Un fascista Por ejemplo Te sirve para mostrar a la sociedad Lo que ya no va Por ejemplo En el caso del machismo Sí Sí Por supuesto Y que eso quede completamente Expuesto Totalmente Pero Pero a lo que voy Es que me parece Que es re importante Ese laburo personal De uno mismo Viste que a veces uno dice No me banco a esta persona No me banco Sí Pero porque hay algo tuyo También en esa otra persona Hay algo tuyo Que vos no podés enfrentar Hay algo ahí que Y ahí la comedia ayuda Supongo ¿No? Sí Como lenguaje Porque Digo Para vencer a tus propios perjuicios Porque ahí tenés la sátira Tenés herramientas Para reírte de eso Que te genera rechazo Sí De todas maneras De todas maneras Uno cuando actúa No estás pensando Que si es comedia o no En este caso Bueno ¿No? No En este caso Tenés que saberlo En el sentido de Bueno Tendés a un tono Tendés a una liviandad O no Digo Pero en realidad La comedia Se debería actuar igual Que el drama Lo que debería hacer reír Es la situación No que vos te estás haciendo gracioso Claro Diferente No sé Digo Que seas un capo cómico Y que Y que bueno Y que la gente quiere ir a ver eso ¿No? Entonces Hay como una serie de herramientas Que tienen los capos cómicos Porque hay otro tipo de comedia también Es otro tipo Claro Pero esta es una comedia Que tiene como Que es un Un dramedi Como se dice ahora Es una comedia Con cosas dramáticas ¿No? Qué bueno Qué bueno Estamos charlando Dolores Baraglia Me agrada una anécdota De Bruce Willis Con esto de De no tener que jugar al personaje Y ese tipo de cosas Que tenía que pegarle a una mujer En una película Ahí va Y hizo cambiar el guión Porque dice Bruce Willis no le pega a mujeres Pero no es Bruce Willis Es un personaje Bruce Willis no le pega a mujeres Está bien Puede ser Pero son decisiones de vida Claro Hay actores que Hay actores que deciden No hacer algunos personajes O no hacer algunas cosas Porque son identificados Con Bueno Como siempre La parte heroica Exacto Bueno Es así Bruce Willis lo entiendo Bueno pero Eso de pegarle a una mujer por ahí Entiendo que también es Un límite No es para cualquiera No sé si vos lo harías Pero Bueno lo he tenido que hacer Seguramente en alguna película No sé En No me acuerdo Pero ella es cuando ya Pero para mí Para mí un gran actor Como dice Sofía Es justamente Vos lo hacés inclusive Ponés tu instrumento Ponés tu cuerpo Contando algo Que es desagradable Para contar algo más grande Que es mirá Vos contás una historia Claro Porque si no Imagínate Sofía si fuera No sé Hacés la historia oficial Y Alterio te dice No yo de hijo de puta No hago Claro Alterio O sea alguien tiene que ser Hijo de puta Para justamente Para dar una lección Claro En la caída ¿Quién hace de Hitler? ¿O lo de nadie? Exacto Que tiene que buscar un nazi Para cagar a Hitler Pero Ahí está el tema Pero Bruce Willis Ya no es Claro No es un gran actor Ya se lo convió Es Bruce Willis Entonces es una marca Es como Stallone La marca no puede dar Golpes a una mujer Es así Igual como dijiste vos Quizás haces algo personal ahí Que él no puede No puede No puede Pero es como Stallone En el escape de la victoria Que quería meter un gol Y le tuvieron que decir Pará maestro Sos el arquero No vas a meter un El arquero Bueno entonces Quiero trajo un penal Algo Sos el chonquería Ser héroe Pero Pero Hay límites propios Éticos y no negociables Que bueno Cada cual Yo coincido con eso Que dijo él Que puede ser algo más personal Que no puede resolver En sí Total A mí me pasó por ejemplo En CQC Yo decía Yo no hago Con represores Y con gente Que estuvo en la dictadura No me gusta No quiero entrevistar No entreviste a Rico No entreviste a Y le digo No tengo un problema Hay otros que lo hacen muy bien Pero a mí no me sale La posibilidad Que quede bien parado Gracioso O yo siendo en ese Como al mismo nivel Que los demás Pero era personal Que hay cosas Que no te causan Ni gracia Ni con la amia Ni con cosas Para mí no da para chistes Pero entiendo Que todo da un chiste De hecho Pero vos estás actuando Estás haciendo Estás haciendo un personaje Pero no estás actuando Pero digo Es un límite Que es lindo para discutir No sé O hay cosas Que a veces No sabés vos Cómo resolver Y preferís No aportar Porque si no tenés nada Para aportar Y bueno Preferís quedarte al margen Si vamos a lo que es Por ejemplo En mi carrera también Yo no podría atender Algo que no tengo resuelto Por ejemplo Si no sé Perdí un hijo Perdí un hijo Embarazada Perdí un hijo Y viene una chica embarazada Que perdí un hijo Ahí va Y yo no hice el trabajo Necesario para duelar eso Tengo que Como ética Personal Decir No puedo trabajar Con esa persona O sea Tendré que derivarla Todos tenemos como Algo humano Que nos impide a veces Avanzar hasta cierto punto Igual es verdad Que en el psicólogo Supongo que tiene que tener Más o menos todo Puede haber algo Una excepción Pero si no Porque si no es como Che Si vos te vas con mi vieja Y yo también Te pongo el fuego Vuelas otro día Acá el Cajero Cuchilla de palo Vos ejercés como Sí como psicóloga Sí, sí, sí Diván O como Y como hago online El diván está Ah, online Sí, yo trabajo solamente Solo online Ah, mirá Entonces uno tiene que Hoy está difícil Convencer a tu psicólogo De que te vea en persona Está complicado La pandemia Te pongo un par de secuelas Pero mi psicólogo Me dice todo lo contrario Me dice No, no Volvamos a la presencialidad Es un vieja escuela Ella hace transferencia Pero bancaria Pero no querés probar A ser presencial No Yo ya hice ¿Y qué te pasa? Me gusta mucho viajar Y estoy yendo acá para allá Bueno, decí Agua está bien Pero vos acabás de volver De Costa Rica ¿Cómo decís que Ahora vengo Te fuiste una hora Te pusiste algo Un fondo distinto Y atendiste ahí En el online ¿O no? En Costa Rica no No, en Costa Rica decís No tener En bikini Me dice Claudio Como desde la playa Y puede ser Lo he hecho En la pura vida Hermano Le decía ¿Por qué no? Yo lo sé Hoy en día está todo Muy cambiado Digamos Pero bueno Además tu libro Generación de cristal Habla de eso Totalmente Tienes una empatía Con cosas Generacionales Aceptar todo el cambio Que viene Y poder adaptarnos Eso Aparte también La verdad es que me permite Trabajar con gente afuera Que está bueno Sí ¿Y qué sería? ¿Qué sería? ¿Y hablamos en el libro? ¿Me estás preguntando? Sí O lo que Tu especialidad Y no Yo todo Mandatos familiares Mandatos sociales Vínculos De hecho Los vínculos distintos Las parejas Eso que hemos charlado Tantas veces Relaciones abiertas Por el aire Relaciones abiertas O como Relaciones abiertas Relaciones prioritarias Dice también ahora ¿Puede ser? Que yo sepa No escuché Nunca se terminó Me lo han dicho Puede ser Puede ser Yo tengo una relación Decisión de decir Que le dé bola Que le pongas Yo tengo una relación Prioritaria Me dijeron ¿En serio? Prioritaria Tengo prioritaria Con mi pareja Y Pero puedo estar Con quien quiera Bueno Pero bueno Prioritaria abierta Pero siempre dejando claro Que hay una jerarquía Ah Prioritaria abierta Es nuevo Es bueno el término Es bueno Es como Harry Harry tiene una relación Prioritaria ¿no? No sé No sé ¿Qué tenés Harry? Sí Algo parecido Está bueno No hay que definirlo A Harry Algo parecido Sofía Cuesta Cuesta definirse a veces No todo tiene una etiqueta Tan clara Pero ponele que es algo Es un momentazo En ese sentido A mí me parece súper sabio Y me gusta el de prioritario Abierto Porque si vos decís abierto Parece que da todo lo mismo Y no es lo mismo No, yo tengo una pareja Que tiene prioridad Pero no es Como cierta responsabilidad Y aparte también La idea de las parejas Prioritarias Te abre la posibilidad De tener vínculos Con las personas Para el pareja abierta En formato tradicional Es como bueno Te acostás con alguien Y ponelo Bueno es más Claro Es más Una relación con esa persona En cambio pareja prioritaria Te abre la posibilidad Bueno De tener una amistad Con alguien Ya tenés pareja secundaria Claro A mí me parece que sí Que es difícil Todavía un tema Que es Sí, sí Está muy en agua Es un terreno Muy Todavía Muy gris Pero para mí ¿No sentís Sofía Que hay algo como Por momentos yo siento Que es Viste cuando decís No, porque a nuestros abuelos No sé Le arreglaban el El matrimonio Porque te presentaban Chavo A tu bisabuelo No importa Y vos decís Uh, es de otra época Yo siento que hay algo De lo que todavía vivimos Porque esto es como El cambio general Lo que venimos comentando Pero lo La norma O no sé cómo decirlo Es lo más normal Normal tampoco va Lo más tradicional Ahí va Bueno, casamiento Para toda la vida Siento que en un momento Es como Algo de eso Va a cambiar Ya no va a ser Lo tradicional Lo tradicional Es che, querés estar Con alguien Está No sé qué Ya está cambiando Muchísimas Por eso Pero digo Todavía es como Estamos hablando de Ah, mira Sofía Se especializa en cambio Generacional Y creo que ese cambio En un momento Cuando sean Bastante mayores Toda esta generación Que cambió Va a ser Sí, lo más común O llegarán a los 40 Y dirán No, ya no va más Lo que pasa Es que muchos chicos Hoy día Muchos Hay gente muy joven Que ya está en pareja Sí, 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 sí Veintipico Y que está en pareja Como hace dos años Viste Diecinueve Diecisiete Hay gente que se casa Muy joven ¿Tú hija queda? ¿Tú hija queda? Eso sigue pasando Mi hija tiene diecisiete ¿Y tenés mucha charla De todo esto? Y sí, bueno Ella por ejemplo Tiene un No quiero hablar de ella No digo Porque no No vale la Pero no No es justo No es justo para ella Pero bueno Tiene diecisiete No, por eso Tiene diecisiete Está terminando El Banco Nacional Buenos Aires Está terminando Este año Termina Está arrancando ahora Pero bueno Ella me cuenta Y hay cuestiones ahí Y yo lo veo Que aún gente de su edad Tiene relaciones ya Digo Relaciones Vínculos Vínculos Hasta de mucho compromiso ¿No? En el sentido de compromiso Desde hace ya un par de años Que también Depende de cómo te criaron Y esa gente también fue criada Probablemente por gente Por esos padres Claro Hay como un mix Interesante En ese sentido Nuestra generación Estamos ahí Como pan Le pegamos un poco en el palo ¿No? Yo siento que Bueno Hay muchas cosas Que quizás uno Ni sabe Pero que son difíciles De asumir O de asimilar Y al mismo tiempo Bueno Somos bastante Creo De construibles Sí ¿Te mantenés permeable? Vos no ¿Permeable? Sí Sí Demasiado A las cosas como Disruptivas o nuevas Yo soy Sí Digo Yo estoy solo Sin pareja Hace ya más de dos años Poner una música triste Leo Se me escapó la tigrella A los seis Se me ha ido Cuando nos mudamos Yo no sabía dónde estaba Era una niña Esa gata Una niña muy pequeña No sé qué pasó Se fue No, no quiero decir No, entonces hace dos años ¿Por qué te cuesta tanto Vincularte con las parejas? No, me vinculo Me vinculo Me vinculo un montón Por suerte Y aprendo un montón De las relaciones Está lindo Es hermoso Eso uno extraña Más allá de En estos dos años Cambió ya un montón Todo Todo el tiempo te encontrás Como en situaciones nuevas Y diferentes Es una adaptación constante Está buenísimo Sí, sí, sí Y uno mismo también ¿No? Bueno, no sé Cambiemos de tema Estoy entre cuidarte Y sacarte todo Te voy a cuidar No, no Sácame lo que quieras Tiene que ser solo blanco o negro ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No, no, no Es que me pasa eso Ya lo veo más como amigo Luego como entrevistado No quiero hacer Que el que no se descuente Ahí abra Le vas al aire Pero Podrías Podrías Y lo estás Está bien Me gusta Te estás cuidando Además está facilísimo Estoy fácil Bueno, estoy muy abierto Estoy muy poroso Eso me gusta Es lindo eso Estoy aprendiendo mucho Vení, me gusta tu Parte de nuestra responsabilidad Efectiva es cuidarte Cuando estás así Gracias ¿Tienes esto? Por favor Winnie que va a cumplir 25 Ahí agarra cualquier micrófono Anita Ahí está Winnie, ¿cuándo cumples? Cumple 25 ¿Cuándo, Anita? Abril El mes que viene Ya cumple 25 Falta poquito ¿Pero qué me estás diciendo De tus amigas? Yo le estaba contando Recién a Andrés Le mando un mensajito Que en mi mismo grupo de amigas Tengo una que está de novia Hace 8 años O sea, se conocieron a los 15 Se pusieron de novios Primer todo básicamente Más o menos para los dos Y otras que están muy libres Muy libres En el sentido de que Se están yendo a ir afuera A juntar kiwis A probar A apostar A salgo hoy con una chica Mañana con un chico Paso mañana con otra chica Y capaz es amiga de la primera Como... Y eso convivir en un mismo grupo De amigas Fuimos todas a la misma primaria Sí Muy loco ¿Vos en qué grupo estás? En el segundo Kiwis Está apuntando a kiwis No, yo trabajo Duermo muy poco tiempo Porque trabajamos mucho acá Bien Gran respuesta Que no dijo nada No, no Lo que yo digo es Recién utilizaste para mí Un término que Y tengo una que está de novia Hace 8 años Y hay otras que están muy libres La de 8 años quizás también Está igual de libre Bien Igual de libre Y decide Estar en pareja Quizás no tanto Igual de libre No, pero ejercer Ejercer su libertad Está diciendo en el sentido Puede estar No es que Pero yo creo que Es libertad Es libertad Se refiere a pocas ataduras No a libertad Se refiere a pocas ataduras En el sentido Poco en clase Te vengo Gracias Te vengo Entiendo Porque uno tiene que poder También ser libre Estando en pareja Digo Sí, pero me refiero Yo entendí otra cosa Este tema de tener pocas ataduras Es Suponete yo mañana decido Che, estoy para pasar Los próximos 6 meses Viviendo en Australia Juntando kiwis Bueno, tengo algunas ataduras acá Yo tengo a la familia Tengo algunos parientes Tan grandes Que los tengo que cuidar Estar con ellos Tengo el laburo Que es como un laburo Que no quiero perder Capaz que tengo un vínculo Que no está dispuesto a acompañarme Entonces hay ataduras que tenés Eso Si vamos a medir la libertad En términos de Hago lo que quiero Y te saca Bien No es lo mismo No, claro Yo lo que quería decir Era que iba más por el lado de Antes hablaban de los abuelos Que se casaron Y que se yo Y que ahora los jóvenes Hacen cualquiera Yo decía como que En un mismo grupo Existen estas dos como estructuras Que se conocen Como los jóvenes Que hacen cualquiera Y la gente adulta Que vivió otra Y que tengo amigas Es cualquiera No, no cualquiera No, vamos No Creo que en un mismo grupo Se entiende la idea Vamos a cuestionar Cada una de tus palabras Estamos todos muy Bienvenidas No, no, no No, no No amigos No No, no No son amigas mías Son gente que conozco Igual Este pibe está solo Hace dos años Soltero No solo Una cosa más No, una cosa en relación A lo que decía ella Que cumple el 22 de abril Pero no recuerdo tu nombre Anitta Anitta No Su mayor aspiración Fue que Lali la habló Sí Lali es una divina No, no Sí, es su ídola Ah Al revés No, claro Su mayor aspiración Era su aspiración Y logró eso Y su felicidad Cuando era chica Y jugaba con las amigas No la dejaban ser Lali Porque salta Claro Claro No, la cuestión Es que yo creo Una cosa bastante terrible Que sí pasa entre los chicos De esa edad De 17, 16, 15 En el colegio Es que se siguen haciendo Mucho bullying Se sigue haciendo Mucho bullying Son muy jodidos En ese sentido Pasan cosas muy desagradables Eso es una mierda En una edad Donde los chicos Están muy frágiles Muy frágiles Digo Hay pibes que hasta Se tiran de un balcón ¿Entendés lo que te digo? Entonces Digo, hay algo ahí Que es una conciencia Pasan española Me parece muy importante El tema de hablar Y de hablar De todo lo que estamos hablando Pero me parece Que es re importante También en las escuelas Hablar del tema del bullying Que es algo Que sigue ocurriendo Cómo segregan a alguien Cómo lo rotulan Te encierran en situaciones Esos son cosas A mí De las cosas Que me cuenta mi hija En relación a sus compañeros Son las cosas Que más me hacen sufrir Porque me parece Una cosa Muy difícil de manejar Porque La cabeza de un adolescente Es muy frágil Se sumó también El elemento virtual Ahora también Las redes sociales Y todo que antes Que abajo Cuando nosotros Nosotros Hacíamos otro tipo de bullying Las redes sociales No es poco No, no, no Por eso Las redes sociales Mucho porque Cómo te bloquean Te pueden hacer desaparecer Te pueden estigmatizar Viste Muy dramático Ese tema Es jodido Va dramático No sé si es dramático No, sí, sí Es dramático Sofía Sí, de hecho Hay una tasa Bastante preocupante De suicidios En la adolescencia Y que viene básicamente Por eso Porque como vos decís Están en construcción Hay gente que está en construcción No tiene las herramientas A veces para hablar Porque todavía no aprendieron O en su casa No se echaron O no se animan O no se animan O les parece que lo que van a decir Es una pelotudez O saben que viene una segregación peor Si ellos llegan a contar lo que les pasó Porque están amenazados muchas veces Entonces es algo que realmente La única manera que tenemos de erradicarlo Es con la enseñanza Con la atención constante en el colegio Yo trabajé en un colegio Que por suerte le ponía Mucho énfasis a eso A la parte psicológica Que yo trabajaba ahí Estaba muy bueno Había un equipo muy grande Un poco laburo en la casa también Porque si no siempre se les cae a los docentes Para llegar al Los docentes te tienen que enseñar geografía También en tu casa te tienen que La forma de frenar el bullying Está claro que No es la amonestación Valores Valores desde chiquito Eso es lo que te digo Para mí es algo que Siempre pienso Pero ¿Quién te enseña a educar un hijo? Es lo que vos tenés Pero yo por ejemplo Yo mismo me encontré Yo creo que debería haber Algo que te enseñe a educar un hijo Por supuesto que se hace aprendiendo Pero yo el otro día Un tutorial de YouTube Y yo el otro día Pero yo el otro día Estaba ahí con Estaba cantando un muchacho Selena Que está en primer grado Y bueno Él lo pide a María Le digo no eso Malvinas Ah Malvinas Le empecé a explicar Y es difícil explicarle Una guerra Una cosa Te metés en Y hay cosas que deberíamos saber Como por ejemplo El bullying para mí Se puede prevenir Si cada padre Le enseña a hijos Ahora ¿Qué estamos hablando también? De personas donde Donde No tuvieron afecto Donde tuvieron violencia Donde termina descargándose En otro Entonces ¿Qué le podés? Y además a veces no es tan lineal Andy Pero a veces no es tan lineal Porque una familia Vos lo ves a los padres Y son maravillosos Y de pronto el hijo Es un flor de cabrón Sí, claro Digo Y no sabés bien por qué Puede pasar Es verdad Pero muchas veces hay algo O de desatención Total Viste que vos decís Desatención O O sobre atención O sobre atención O el chico ve cosas Pero yo creo que Igualmente por supuesto Puedes decir Pongo todo Para enseñarle Quiero que Y después tu hijo Va a decidir Lo que quiere ser Y lo que O hará Lo que puede También tiene su personalidad Exacto Esto que decís vos De padres maravillosos Muchas veces nos ha pasado De Bueno cuando yo hacía entrevistas En el colegio Con padres de chicos Que se portaban mal Por lo general Bueno venían Más que nada las madres En la realidad Venían mucho más las madres Y Y me decían No pero yo no sabés Le doy todo a mi hijo Y ahí por ahí está el punto A veces de decir Bueno nunca le pusiste un límite O sea cuando hablábamos Bien en profundidad Me cuesta retarlo Por ahí Bueno yo cuando él está mal Yo lo dejo hacer lo que él quiere Decís bueno sí Le diste tanto amor Que a veces también le faltó Un poco esto Un poquito de límites Para saber que hay cosas Que no se pueden hacer Licenciada lo que hablamos Que para mí Estuvo bueno eso Que es Que tiene que aprender A frustrarse Totalmente Si no después El resultado está ahí Por ahí en el colegio Si no puede hacer Lo que él quiere De repente hay violencia O si hay un chico Que no le gusta O una chica que no le gusta Se empeña en hacerle daño Porque hace lo que quiere Digamos no tiene límites Y después está el tema De los celos ¿No? También de como La dependencia Que bueno que todos tenemos Pero los chicos Nosotros en nuestro caso Dentro de todo Hasta los 30 Yo no sé Hasta los 20 y pico No teníamos celulares Nosotros Digo Yo te veía de chiquito Te podías aburrir No digo Te podías aburrir Y tenías que agarrar un libro O te aburrías O mirabas No sé Mirabas Es tan importante El aburrimiento Claro En ese sentido También hay algo ahí Viste con el celu Que ya está incorporado Recontra Uno que no puede Y además Nos pasa ahora Porque está bien Eso es verdad Que nosotros de chiquitos No tuvimos esto Pero ahora lo tenés Y vos estás en el Te hago una situación Llegás a un médico Y tenés que esperar Un médico atiende Personalmente Porque hay gente Que te atiende Que no pueden El dentista Por ejemplo O va a terminar esto En el futuro Como virtual Vos hacete Tu propio Conducto Me tengo que ir a hacer Masajes A ver Ponete la mano Y vos estás ahí Y antes había que leer La viva del 84 Claro Pero Y ahora estás ahí Un segundo Estás en la fila De un banco Un segundo que estás Agarrás Y ponés Sí No podías aguantar Y ahora es peor Vieron que se viene el chat No sé si ya hablaron Esto El chat GPT Que está ya funcionando A mí me da un poquito De miedo igual La tecnología Hoy en día ¿El chat cuál? Es un chat De inteligencia artificial Que vos Le pedís lo que sea Casi Y lo hace por vos Muchísimo miedo Porque Todos los que vimos Terminaditos Sabemos por qué Sí, sí, sí Claro Dice que aparte Puedes escribir todo Bueno, las canciones Viste el otro día Todo Todas las películas distópicas Para mí Porque aparte un día La inteligencia artificial Está tan entrenada Que empieza a darse cuenta De que es mejor que vos Para un montón de cosas Y vas a querer tomar el poder Hay muchas películas Que hablaron de esto Y era bizarro Hay una película Estalón Que creo que tiene sexo Con Sandra Bullock Con un casco Que es muy mala La película No me acuerdo Como se llama Pero malísima Sexo virtual Sería De hace 30 años Realidad virtual Una película muy chota El futuro Va a terminar pasando O sea, estamos esperando Los autos volando Como los Sí, me parece Que eso ya lo descartaron Y estamos con la otra El demoledor Gracias No coincido Ahí me da mucho miedo Esto que se viene Me da miedo Bueno, pero Sí, no hay que tener Va, qué sé yo No sé ¿Cómo vamos a hacer Para manejar Esa inteligencia artificial? No sé ¿En algún momento Te supera? Lo que Sí Pasé, bueno Las personas siempre Son los que no Nosotros No vas a actuar vos Sino que va a haber Un avatar tuyo Que va a actuar por vos Sí Bueno A veces no me vendría mal Una sucursal ¿Sos vos? Yo soy yo Son mis músculos Que se mueven Esto no sé Si lo puede hacer La inteligencia Año 2023 Leonardo Maraglia es ¿Será él? Ahí no hay Botox No tengo nada de Botox No, nunca No me voy a poner nunca Botox A mí Eso tengo la teoría Bueno Vos quizás alguien me dice El otro día me pasó Con una chica Que le digo No sé Por favor Nunca te pongas Botox No sé qué No sé cuánto Vos te das cuenta Si yo me puse Botox O no Me dijo Y yo le digo No, me parece que no Pues me puse ¿Era española? No, no era española Pero lo hago así Para disimular Está clarísimo Y entonces A mí me parece que Se va un poco Se termina notando A la larga El tema del Botox Si te pones mucho O no Aparte hay una presión ahora Porque todo el mundo lo usa Entonces es como Hilos también Sí, los tensores Casi es más chico Es más joven El otro día me fui a hacer Un tratamiento De esos que te hacen Masajes en la cara Y cosmetología No sé qué Y me dice No te puedes dar una idea De la cantidad Inclusive hasta de chicos De veintipico O sea hombres O mujeres de veintipico Que ya te pusieron hilos Sí Estoy en contra de las cirugías Menos el microclas Plante capilar Igual Botox No es como una cirugía Pero viste cuando Es una cirugía Que te sacan de acá Pero vos te pusiste peli Todavía no Ah No perdón Lo voy a poner No estoy en contra No quiero que después Un día llego y me tire en mi vida Un día llego con un caja Y me va a tirar el video No, no estoy en contra Todavía no lo dice Es muy difícil Es muy injusto Lo que te pasa capilarmente Vos no sabés lo que es Eso es un gran Mirá Tengo muchísimo pelo Muchísimo Hasta muchas veces Me tengo que hacer Entradas para algún personaje Es feo lo que haces No importa Vamos a decir Así como se me escapó Te digo Se me escapó la gata Te digo El pelo lo tengo bien No pasa nada Está bien Hay que reconocer Sus privilegios Está bien Estamos en esa era Pero no podés como Che No sé qué hacer Ayer me comí un Rolex Pues estaba el pelo Con la cantidad de plata Que tengo que sacarlo Está bueno Me tengo que poner mucho producto Para que no Invada Para que no se descontrole Es humillante Si no soy un Glover Trotter Somos del mismo año Fuimos al mismo colegio ¿Por qué él tiene ese pelo? Bueno vos tenés un pelo precioso Blanco Mirá Los hombres tienen esa presión La del pelo Yo lo veo muchísimo Pensá que vos tenés a tu mujer Y él está solo Hace dos años El otro día te vino una entrevista El otro día te vino una entrevista Que le hacías a ¿A quién era? A Yerina Jolie Hiciste una entrevista ¿Puede ser o no? Una entrevista maravillosa Que le dabas algo La regalabas ¿Te acordás? Pero fue así Ya sé Pero bueno La vi La encontré en Instagram Es lo que me pasa Es lo que me pasa Pero buenísima esa entrevista Fue genial Fue en el 2000 Bueno 2000 Fue genial Pero nos vimos después de eso No ya sé Pero todavía no lo había visto Ah bueno Estís diciendo algo lindo No pero sabes que me lo dicen Me lo dicen mucho Admiro tu capacidad de seducción Me lo dicen mucho Le contaba el otro día Me asombra Porque es como Che boludo Angelina Jolie Pero flaco Estaba hace 20 años Claro pero él lo vi en TikTok Ayer Para él fue ayer No dejes de hacer una audición Si Magelo Nicky Nicole Y eso es lo muy loco Están nuestras cosas dando vuelta Y es Las cosas no tienen un tiempo Que te pone el año El algoritmo te lo tiró Y yo acabo de ver Caballos salvajes Me lo encontré a Leo Le digo Che boludo Que bueno que está Los caballos salvajes Tenía el pelo rubio Claro y es como Yo estoy seguro Que vos no la viste Y vos tampoco Upa No Ella es seguro Yo creo que no Es un peliculón Pero vos no viste Argentina Sí Pero vos no viste La pucha que va a estar vivo No no lo vio Vos no viste Tango Feroz Tampoco Tenía un bigote muy bueno Y hacía de No Pero creo que vi Vos no podés no ver Tango Feroz La voy a ver Vamos a terminar cantando Este tema Perdón Tango Feroz Podés no verte corazón Sí Pero pará Tiramos Me gusta Pará Unos recuerdos oranistas Me están viniendo Pará Ahora vamos a cerrar Cantando eso Ulisio Butrón Que Ah No La canción la conozco Pero pará Me gusta esto Tirémosle cosas Harry Nosotros Cosas que las chicas no vieron O sea Se puede inaugurar una sección Por ejemplo Una sección Vos conocés a Y algo generacional también Se puede iniciar ¿Viste Ready Player One? La peli ¿Cómo? Ready Player One No Sí Es Spielberg ¿Ya? Bueno mirá Eso es lo que estuvimos hablando recién De la internet artificial y todo esto Sí Peliculón Ah creo que la vi ¿Encuentros cercanos del tercer tipo? Sí la vi La vi La de Los Ángeles La de Los Ángeles Exacto La tengo Yo sufrí la vi en el cine cuando tenía 8 años Tremenda Pero tremenda No para Cenizas del Paraíso Cenizas del Paraíso Tirame películas aleatorias de Baraglia La noche de los lápices Pará La noche de los lápices La tenés que ver eso La noche de los lápices Además Todas las películas que tengan que ver con la historia argentina de ese estilo Me gustaba No pero la noche de los lápices Puede ser una de las películas que es mayor en mi vida Está en el top 3 Y bueno hay algo generacional también Hay algo generacional también de haber formado parte de cierta etapa de la historia Que te toca distinto me imagino Mira para mí todos los chicos tienen que saber que es la noche de los lápices De hecho queda como feriado Eso es muy importante Pero a nivel artístico le pregunto a Leo Además pensá que ahí era como fue en tercer año Yo estaba en cuarto año Yo en tercero Y yo iba a dar charlas de educación Pero te pregunto Resiste el paso de los años como película No el tema No la volviste a ver Claro Viste que a veces Es difícil una película muy muy Me le hicieron en el cole perdón Pero yo la vi en el colegio Ah mirá que bueno Es importante Sí en el colegio ¿Qué otra Harry? En plata quemada En plata quemada me encanta En plata quemada En noriega En charrio Yo estoy deseando que la vuelvan a remasterar Caballos por ejemplo ahora se está remasterizando Marcelo está remasterizando Y creo que pronto va a estar este año No sé si vaya a estar en una plataforma Yo vine a Dalmodóvar Dolor y Gloria Exacto Sí Dolor y Gloria Bueno Es uno de tus papeles favoritos míos Gracias Yo la que quiero ver Que no la tengo en mi lado Errante corazón la viste Esa es la que quiero ver Pero no sé dónde ¿Dónde la puedo ver? HBO Max Ah HBO Max Yo tengo la clave de Claudio Esa lindísima Esa peli ¿Cómo se llama? Errante corazón Errante corazón HVO Max O sea tenés cuatro películas en 2021 Claro Reflexionaste durante 2020 en la pandemia Y después te vas a salir con todo Sí no El año pasado dices Sí seis laburo ¿Cuántos seis? Un montón Porque cada una, dos, tres, cuatro meses Claro que después van saliendo Siempre salen tiempo después digamos ¿Tenés alguna preferida? Desde que vos laburás Hasta que sale la película Pasa un tiempo Preferidas muchas La de Netflix Errante corazón es de mis preferidas Dolor y Gloria El top tres para que la gente La quemada Caballos salvajes Y esas te marcaron mucho Sí me marcaron muchísimo Bueno ahora asfixiados Que las que estamos presentando Siempre nobleza obliga Hay que hablar de la presente Obvio claro Y porque es lo último Que bueno que se está presentando Y además Vale la pena Y además bueno nada Hay un esfuerzo tremendo De gran cantidad de gente Que puso plata Que puso inversión Para una peli Es muy difícil Hoy día además Viste que está el tema del cine Esta película se va a estrenar En el cine Además que es como Otra vez tenemos que Volver a decir Chicos la primera semana Es muy importante Porque de verdad En ese sentido Se estrena en las salas Y hay algo que cambió En relación a eso Con las salas El otro día Yo estaba en España En un festival Y alguien decía Contaba en relación A lo que es ver una película En la tele O en un celular O en el cine Contaba una anécdota Con Jurassic Park No si porque mi hijo Vio Jurassic Park Diez veces Y la ve y la ve Y la ve en casa O no se que La ve en el teléfono La ve no Y entonces dice Y después lo invitaron A ver una película Había una proyección Me puse nervioso De la música Pues sentí que va a estar Atrás tu ya Y el dinosaurio Y la veía Y la veía Y la veía Y es su película preferida Y de pronto la fue a ver Al cine Porque había una proyección En el cine Y no la pudo terminar de ver Porque le dio miedo Ese es el tema Con el sonido Que es una experiencia Viste que no Es diferente a ver Una película En tu casa Y en otras condiciones Yo vi en mi casa De Favelman Que habla de eso Que habla del cine Y digo Era para el cine No era para mi casa Ya la vi a veces Por comodidad Que dolor ¿Cómo te pasa eso? Pero habla eso Habla del pibito Que flashea Cuando vi un choque de trenes En la pantalla grande Y dice como Que es la historia de Spielberg ¿La viste? No la vi todavía Es como la historia de él De cómo se enamora del cine Como se enamora del cine Estoy muy desactualizado hoy día Con todo Porque bueno Estoy trabajando mucho Y no he tenido No, no, no es una cosa No es Oscar No vi nada Y además está solo Pero es cierto Esa es una cuenta pendiente Del cine argentino Que muchas veces vos Si no ves la película en el cine Porque no llegaste O porque no te enteraste O por lo que fuere Digo que no fuiste al cine Después posta No tenés donde verlas Algunas están en Cinear Es verdad Las que son del Inca Pero hay un montón de películas Que no Y si no está en una plataforma No está en Cinear Estuvo en el Bafisi Capaz un tiempo Y te la perdiste O estuvo en el estreno En salas una semana Después no la ves nunca más No tenés donde verlas Eso es una realidad O no tenemos Cinemateca O no hay donde No sé Eso es una buena Debe ser difícil Una buena inquietud Para plantear A mí me pasa mucho Con las películas españolas Que justamente por ser Producidas por televisión española Que son Está en la vez No, no Al contrario En Latinoamérica No tenés manera de verlas En España En televisión española Sí, pero acá No sé En La Ciudad Sin Límite Concursante Hay un montón de películas No las vimos Vos me hablaste un montón Y no están No tenés donde verlas Claro Digo, pero ni yo tengo No sé Hasta el director Le preguntaste ¿Dónde puedo ver tu película? No sé Sí, porque tampoco son tan fáciles De bajar ilegalmente Porque algunas son fáciles De bajar Te querés bajar Avengers Te la bajás En 10 minutos Voy a ver Avengers Pero algunas pelis Que están en otros circuitos Capaz que es más difícil Hay muchas pelis de Leo Que solo las tienes en la casa Lo pueden contactar en Instagram Si la querés ver Yo sigo teniendo los DVDs Yo tengo los DVDs De las películas mías Los tengo ahí Mirá Cuando todavía se hacía DVD Todavía no hay que resistir No, se siguen haciendo Blu-ray El otro día me regalaron Un vinilo, por ejemplo Mirá Mirá ¿De quién? ¿Qué te regalaron? Alejandro El cantante de 34 Puñaladas Es un grupo de tango Muy bueno Sí Y justo yo estuve Con función el otro día Tienen que venir a ver El territorio del poder Estuvimos el sábado Sí Y justo él también estuvo Y después nos quedamos Cantando tangos Y me regaló Me dijo Te doy un vinilo Y creo que es una buena Es lindo volver a tener vinilo Aparte suena mucho mejor Sí, suena mejor Y es linda Hay unos vinilos ahora Muy modernos Muy cool Sí, sí 30 de junio Mi cumpleaños Gracias Te quiero decir algo Asfixiados Lo pueden ver En cine El 23 de marzo El 20, 23 100 copias sale A partir de jueves Bueno, tu tío Es distribuidor ¿Cómo? Es distribuidor ¿Lo sigue siendo? Sí No O no No sé Digo, pero vos sabés muy bien No, pero lo que sí me enseñó mi tío Como muchas cosas que me enseñó Como lamentablemente Se lo dije a Darín Que lo vi Le dije ¿A quién? A Ricardo Darín Sí Lo vi el otro día Y le dije Estoy indignado todavía No, le dije Mi tío Me había dicho Sabe mucho Mi tío de cine Mucho, mucho, mucho De verdad Y me dijo Cuando ganó todo La película alemana Dijo No, va a ganar el Oscar Lamentable Lo pasé, claro Porque la película alemana Tenía ocho nominaciones Indignado Se sabía Malísimo Pero es verdad que Yo no la vi Es verdad que Cuando pusieron a Ahorrarte dos horas y media A Salma Hayes Que a Antonio Banderas Parecía que Bueno, puede ser Y fue a leer Y la cara de Salma De ¿Quién ganó La mejor película de este jefe? Esta verga Bueno, con relatos Nos pasó también Que llegamos hasta la final Y no Qué periculón Hermosa periculón Relatos también Fue hecho por muchos Cada una aparte Pero es muy buena Es muy buena Es una de Salta Cafayate Nosotros fuimos a conocer el puente O sea, son parte De la demora El cine nacional Acá Leonardo Varayla Grabó La escena de Cafayate Claro Cabina Cafayate Y si a mí me llegan Me etiquetan Yo veo cosas etiquetadas mías Y siempre es ahí En el puente Que quedó en la historia El lugar Pasa Sí, buenísimo Bueno, amigos y amigos Gracias Leonardo Asfixiados Pará Entonces, a lo que íbamos Este jueves 100 copias Hay que ir Al cine la primera semana Si van Se puede A ver si les gusta Si después el boca a boca Es bueno Exacto Si van la primera semana Ayudan un montón Es decir, si vas a ir la segunda Andá a la primera Era la primera Sí, excelente El otro día me lo explicaron Lo entendí Además está En muchos cines En muchas salas En el cine de tu barrio Asfixiados De Luciano Podkaminski Y con Leo Con Julieta Díaz Una dupla que ya está Muy probada Esa voz Y vos, Julieta Marco Antonio Caponi Que es genial Todo de Ocho Y Natalia Natalia Exacto No la habíamos nombrado Hace una participación especial Natalia Oreiro Hace Natalia Oreiro Me encanta Le sale Compone bien el personaje Está en uno de sus mejores papeles Amigos Nos vamos cantando El amor es más fuerte Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada La conozco La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran Por nada Pero Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte